Toro manda ahí, toro manda, toro manda y se mande igual, toro manda, toro manda ahí, toro manda, toro manda y se mande igual, toro manda. La color roja no le permite hacer el piquiapititia y toro mandatorito. La color roja no le permite hacer el piquiapititia y toro mandatorito. La color roja no le permite hacer el piquiapititia y toro mandatorito. La color roja no le permite hacer el piquiapititia y toro mandatorito. La color roja no le permite hacer el piquiapitito. La color roja no le permite hacer el piquiapitito. La color roja no le permite hacer el piquiapitito. La color roja no le permite hacer el piquiapitito. La color roja no le permite hacer el piquiapitito. La color roja no le permite hacer el piquiapitito. La color roja no le permite hacer el piquiapitito. La color roja no le permite hacer el piquiapitito. La color roja no le permite hacer el piquiapitito.